Pues aquí estoy de nuevo, sigo buscando más dragones para mi colección. Tengo 588 en la ciudad. Voy a invocar con 100 orbes al dragón Calabaza Mala. Ahí le tienes, común de dos elementos. Y que estará 7 horitas nada más aquí. Y me marcho un momentito hacia el trocadero. Quiero orbes del dragón Muerdragón. Que intercambio por orbes del dragón Mo. A ver si hay alguien en la alianza que le gusta el Mo. Me marcho también a la tienda para comprar orbes del dragón Artes Marciales y del dragón Déjà Vu. Son 10 del dragón Déjà Vu. Y de momento 12. Son 12 del dragón Artes Marciales. Y también sacamos del almacén un huevo de dragón. Por ejemplo, el Zodíaco Sagitario. Me apetecía que este dragón fuera a incubarse a la Torre Nidal. 23 horitas. Y sigo estando en la Torre de Faun. Qué difícil es reconstruirla. Pero bueno, sigo intentándolo. Anda, mira. Me voy a quedar por aquí. Recogiendo monedas de los hábitats. Mira, ahí voy a poner a potenciar oro con la Torre de Middarian. Ya veo en el árbol de la vida que me están anunciando que puedo eclosionar el huevo de dragón Calabaza Mala para enviarlo a la Torre Nidal. ¡Solo 9 horitas! ¡Wow! 14 le faltan al Zodíaco Sagitario. Sigo en esa Torre de Faun trabajando incansable con la esperanza algún día de conseguir la última pieza de la fase 1. Ya no digo de construirla. Solo la fase 1. Para la misión Territorio Amor mando estos cuatro bellos dragones. Voy a ver si ya puedo eclosionar los dos huevos de dragón. ¡Sí! Ahí tenemos al dragón Calabaza Mala que coloco. Busco hábitat. ¡Uy! Por estas zonas. ¡Sí! Aquí hay uno. Y ahí está. Es el dragón número 137 del libro de dragones. Su animación... ¡Bastante chula! ¡Me gusta! Conozcamos algo más de este dragón Calabaza Mala. Dos elementos, fuente, ingresos, punto de maestro, la descripción. Esta calabaza esculpida, chulísima. Los estados, el poder, el rango y los cuatro ataques. Y los tres aspectos. Este es el de cría. Y lo alimento... Para que... A nivel cuatro... Deje de ser cría y pase a ser joven. ¡Mirá! Pues me gusta. Vamos al nivel siete. Donde... Cambiará su aspecto... De joven a adulto. ¡Ahí lo tenemos! También me gusta. Bueno, es de las pocas... De los pocos dragones que me gustan todas las... Todos estos estados. Este está chulísimo. Da un poquito de miedo. Le voy a alimentar hasta el nivel ocho. Ahí está. Treinta y un puntos de maestro. Que sumar... A la colección... También está... Preparado... El huevo del dragón zodiaco sagitario. ¡Épico! Aquí llega... Aquí llega... Es el número 294 del libro de dragones. Su animación... Saltarín. Deja un poquito que desear... Una flechita... Si algo hubiera estado bien. Pues aquí estamos... Le conocemos un poquito más... Sus tres elementos... La fuente... Los ingresos... Los ingresos... Los puntos de maestro... Y su descripción... Allá vamos con sus estados... El poder, el rango... Los cuatro ataques... Y los tres aspectos... Este es el de cría... Y hasta el nivel 4... No cambia de aspecto... Ahí le tienes ya de joven... Un poquito... Un poquito... Eh... Macarreta... Salió el dragón... Y el nivel 7 será adulto... Y muy chulo... Pues venga... Está en nivel 8... Para ganar 52 puntos de maestro... Un vistacito... A la torre de faun... Nada... Me dan comida... Y por lo tanto... De momento... Así se va a quedar la torre de faun... A falta de una pieza... Para completar la fase 1... Ya tengo... 590 dragones... Como ves... Mi colección sigue aumentando... Busco tener... 600 dragones pronto... Eso lo iremos viendo... En próximos capítulos... Aquí voy a aprovechar... Para dejarlo por hoy... Esperando que te haya gustado el vídeo... Que no te pierdas la serie... Porque sigo... Jugando e investigando... Dragon City... ¡Hasta luego!